Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Skyrim Estamos de nuevo aquí en Skyrim Y bueno, si te recuerdan nos habíamos quedado con esta espada orca Que tiene, creo que 5 puntos de aguante es lo que roba o lo que gasta, no sé, la verdad Está bastante padre y vamos a continuar aquí donde nos quedamos Vale, creo que teníamos que ir Ok, si es para acá, por allá arriba ahorita tenemos que ir a una puertecilla, hasta por acá Está de aquel lado, de hecho miren ahí se ve Ya quiero probar mi nueva espada orca, se ve bien loco, ¿no? O espada orca, como me quieran llamar ustedes Estupides masijas, quítense Aquí está, vale, vamos para allá Que no sé cómo se ponga este pedo He puesto el Skyrim en resolución height No lo estoy jugando en ultra, para que puedan pasar las transiciones Como pueden ver, ahí Fraps ya jaló lo que sería la transición de, bueno, el load screen Básicamente se llama el load screen Más rápido, más eficaz, ¿no? Aquí hay un chingo de weyes, yo que recuerdo Ahí de aquel lado justamente hay un chingo de calaveras No sé cómo esté el show ahora Este... Y bueno, lo estoy jugando así Le quité el aero a la computadora Porque me habían dicho No recuerdo quién me dijo Que el aero Ah, de hecho fue alguien en el canal que me dijo Que el aero lo que hace Es que... Te baja los FPS Aquí hay un wey Yo recuerdo que aquí hay un wey Vamos a darle matarili Ahí está ¿Eh? Epa Ahora aquí hay un arco tirado ¿Qué pedo? ¿Ven alguno por ahí ustedes? No, ah Déjenme ir a checar Qué hay acá de este lado Es que si nos vamos a ir con cuidadito Queda lo mismo Chinga Me agacho y me siento muy agacho A la madre Aguas con esto Que es este... Una placa de presión ¿Vieron? Es una placa de presión Y eso, no sé que sea Spunk Es una... Este... ¿Cómo se le llama? No veo a nadie Se le llama... Es una... Este... Una trampa Obviamente Así que yo creo que me voy a pasar en chinga A la madre ¿Qué les dije? Hija de... Ni pedo Déjenme ver si aquí hay alguien Oh, shit Ahí viene alguien Escucho pasos Ah, ok Son los weys aquí Hay un wey monstruo ahí Pero... Primero lo primero Tómala Tómala Hay un puente a aquel lado Ok El ojito Miren, ya casi somos once Ok No sé dónde está el otro Wey No lo veo Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ahí está ¿Ya lo vieron? Ahí En el lado izquierdo Está Digo, por si no lo ven A la madre ¿No viene por acá? Igual Miren, ahí va Sí, le di Pero Con cuidado Con cuidado Chicos Un Draug Un Draug Inquieto Y esos weyes Hacen un chingo De daño Porque este wey No se decide A la madre Hay un wey abajo Ok, ya se bajó Híjole Con que no me caiga Por acá No hay pedo Ahí, báérenlo Oh, yeah Qué bonito Le di Ya, le doy un pincho Flechoso Y a la verga Toma Puto Uff Pues estuvo Má ching Un chingo de cosas Allá abajo ¿No? Bien No voy a salirme Algo más Oh, miren Si va a subir El wey ese Bien De a loco La neta Si siento el juego Hasta más flexible Los movimientos Ok, aguantenme No, vale bien poco Ese yelma Aparte 25 pinches varos Qué pedo Un chingo De estantería Si no hay nada Una puta Dos putas Pociones Chale Una mesa rota Aquí está este wey Vale Sube 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 Ven, les digo No hay nada O sea Y qué comida Qué loco Yo pensé que Los dragos No comían Pues son como Pinches zombies Y flecha Oro Y nada Orale Los quesos Suben un chingo En este juego Aquí los quesos Suben un montón Presta pa' la orquesta Que me llevo todo ¿Qué pedo? Ok Va a subir Ahorita vemos Aguantenme Upsi Orito Pues ya Vámonos Me chingaste De estante No lo vi Pero no hay nada Pinches tacaños Wey Pongan más Pinches pociones ¿No? Ok Ha hecho Pegar con la Pinche columna La columna Vertebral Pegar con esta Más Está ya cagadísima Pues no veo Nada Raro Ah ok Sale y vale Sale y vale Aquí Luego armas Ya quiero Otro arco Diferente Oh Mierda Wey Eso no me agrada ¿Qué pedo Aquí eh Miren Ahí está esa madre ¿Aquí vamos a ir Algo o qué? Hijo de la burger Te va a la verga Carnal Le di de pura cagada Hijo de la chingada Ya me lo están Ya me están Esperando Gracias Eso es todo Su pie Huesudo Su pie Dorro Huesudo ¿Y el otro Wey? Aquí está Está bien Pítero Para allá Hay algo No Oh Creo que aquí hay Una trampa No Para allá Hay algo Para acá Hay otra cosa What the fuck Oh ¿Qué pedo Esa pie acá? Órale Ah Mira Casualidad Ni que nada Órale Libro estropeado No Poción de herrero Gema Alma inferior También nada más No va Ok No Este Poción de curación Grande Oh ¿Qué es esta madre? Un cofre Vamos a ver ¿Qué tiene? Usualmente No está muy chido Que digamos Déjenme ver ¿Qué pedo con esto? Oh Desencantar Wey Esto era lo que quería Y no puedes desencantar Estos No me digas Ya conoces Encantamientos Este objeto Miren Este yelmo ¿Lo vendo O lo desencanto Para conocer El encantamiento? No es ilusión Estos no Esta sí Es que vale 202 Ah Sí Que súper No Este no es el que traigo puesto Este tampoco Anillo de concuración Este también Pero esta para acá Has descubierto El encantamiento Reforzar Concuración Al destruir Este Ese no Ese no Ya subimos De nivel Esto para ¿Qué es? Para Descubrir Aprender De un encantamiento O combina Un Objeto Un encantamiento Y una gema Para crear objetos Mágicos Oh ¿Creen que pueda encantar Este? Requiere Arco Nordic Antiguo Encantamiento Gema Del alma Y se supone Que no las tengo Puta Un pico Encantado Papa No se puede Lleva Ok Aquí Ah Ya vi Como se combinan Luego aquí Se escogen Puta Puta No se puede Ninguno Más Acer Objeto No se puede Ninguno ¿Saben que? Se me hace ¿Qué es? Ah Miren Aquí por ejemplo Si resistencia Las cárcel El fuerza Conjuración Se me hace Que necesito Ponerle el punto A lo que es encantamiento A ver Aguanten Abandonar Si Quiero checar algo Aguantenme 110 160 120 Pues magia Si es la magia No Aguanten Yo creo que aguanten No Ese no es Tampoco Era uno morado Ovar Ese no Ese no Armadura ligera Por aquí andaba Esta es una mano Esta es a dos manos El escudo Armadura pesada El de herrería Creo que es este Si es este Este wey Ah huevo Ahora si Vamos a utilizarlo A ver que pedo Es que no puedo Utilizar muchas cosas Es que hay cosas Que tengo encantadas Es que son 359 A ver Pérenme Vamos a checar Otra cosa Quiero checar Otra cosa Sería aquí en Objetos Armas Atuendo Había desencantado Un objeto Puta Cuáles son los Que había desencantado Cabrón Las botas ¿Cuáles son las Putas botas? O sea ¿Me las quitaron? Al desencantarlas Te las quitan Que loco Wey Puta Es que si Desencanto Este me lo van a quitar Y cuesta 379 baros Lo puedo vender Mejor Es la cuestión Entonces Mira se va a quemar El brazo con la vela Está cortando Con el cuchillo Híjole Es que no A ver Esta más Puede Oh Reforzar curación Wey Con ese casco Ah no mames Orale Wey Que loco Está Más queima Del alma Y en un alma Insignificante Orale Y el mo Ropas Chéveres No Son los únicos Que puedo O sea Las armas Aún no puedo Botas Con vuelta De acero Lo encantaré O no lo encantaré Encantamiento 19 de 20 Pues si no Vamos a encantar Por primera vez Reforzar Conjuración Pensé que era curación Conjuración Regeneración De magia La magia Se regenera 2% Más rápido No Es que no No Está en el agón Más en que Vámonos No me va a reforzar Más 2% O sea Tengo 120 O algo así De magia Y me va a reforzar Nomás eso Lo quedo ¿No? Ahí vengo ¿No? Ahí entré Miren A ese pendejo También lo podría Haber matado Ahí está Esa madre De hecho Tenía que darle Ahí primero Para que luego Luego que saliera Lo matara ¿No? Ah no Pero ese güey Salió de acá Vámonos pues Ok ¿Qué es esto? ¿Aversión a escarcha débil? Sepala Me lo llevo igual Voy a checar bien Porque luego abajo De las mesas ¿Qué es esto güey? ¿Calavera de troll? A ver Espérenme ¿Esto qué pedo? Pinche el baler Tengo pendejada y media ¿Dónde está? Aquí está Ah que pedo eh No mames Está bien Acá güey ¿Y qué? ¿Aquí no hay nada? Ok Aquí con cuidadito Que están las calaveritas Oh ya vieron Ir ahí abajo Y para aprender Una palabra Esas madres Oh miren Miren un güey Quédate quieto papá Ahí va otro Mejor que se la venga Oca Pues qué pedo Está lloviendo dentro ¿Una cueva? Ah Es que hay Oyo Oh mierda Ahí viene un güey La goma güey Es que hay otro Aquí abajito Y no me había dado cuenta Hasta que disparé La flecha Fuck Yo no fui Ahí va el otro Ah huevos Soy Tom pistolas Carna No creo que sean Los únicos Aquí hay uno No va Puta madre No veo a otro Escuchan ruidos Como de que hay otro Agáchate papi Agáchate Oh ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ingue Su madre Son dos Había uno aquí Y otro acá No los veo Aquí está Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Hijo de la ñonga Voy a dar al destalla Y no le di Oh shitos Nada más haciendo esto De Contarse No manches En chinga Ahí está Ahí está Sí lo maté No manches Pero nada más falta uno O dos Ahí va Hijo de la madre Es que van bien lento Los weiss No sé si se van a ver Toma papi Ja Yo recuerdo Que había otro Hijo de la morgue No sé Ahí hay un wey ahí No Aquí obviamente Es bien papa pasar O sea Bien pendejo El que Sea gamer Y no sepa Aquí como pasa Obvio 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 ¿No? Ojo Es lo más lógico ¿Ven algún cabrón por ahí? Ah Que les dije Si era un wey No manches No sé que estaba dormido O muerto No sé wey Pero si había un wey ahí No manches Eche gritote wey Si hay alguien más Ah huevo Que te escuchan Pues no manches O sea Se fue a acostar el wey O qué pedo eh Ok Ok vamos a poner las pinches armas Son estas madres Oh chetos Bueno ya Vamos a darle a matar Igel Oh miren que si Este Oye Una crema del alma Si este Baja menos Lo del aguante Está chido eh Me les paga no arrecarle Me prego Está bien verga Es un aguante Aguante menor Aguante 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 ¿Qué? Será como un secreto ¿No? Alguna madre secreta Si no me veo un putazote Por aquí Que había matado Un wey Bueno vamos a recoger El primer pendejo Que estaba por aquí Yeah Nomás estoy aquí Buscándole Para ver si no hay Cofre escondido Porque ya saben que A todos les gusta Esconder cosas Pero ya luego Vemos Ahorita Aguante Primero What the fuck Y entonces Esas pinches Flechas nórdicas Antiguas Son la ley Ah estaba locochondra Eso achota El hijo de la chingada Es un trono esto Lo que parece Oh Magia Les digo Aquí les encanta Estar escondiéndome Chingaderas Culeros Vamos Ya no sé Qué pedo Oh Mierda Si no Así lo agarre Así Correle 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 Oh Estas son trampas Wey Tener cuidadito 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 Otro pinche cráneo De troll Por qué Wey Granate Granate Perfecto Tema del alma Insignificante Ya decía yo Y los demás Qué pedo Están tirados Acaba de salir el sol En En mi ventana Está pegando Justamente en la pantalla Y en la pantalla Se refleja mi jeta Y esto cabrón Aquí no hay nada Entonces Aquí no hay camino Eso es para allá Huevo La madre ¿Cómo es? No hay wey ¿Cómo es la forma más fácil De aprovechar esto? Es así ¿Eh? Puto Chigado Espérenme Me voy haciendo La de malas Por aquí hay algo bueno Y yo La pendeja Oh Corindón Esta no me la sabía Para que vean Es como Este Corindón Es con el que hacen Las armas sin nanas Hay unas armas bien poderosas Sin nanas Qué loco Wey Tengo Corindón Tengo Corindón Hora cabrón ¿Listo? Cuárate No me espanten Pinche música No Esto Cuando hay Todos los objetivos En la zona Que no consigas resistir Quedarán para el sol Órale Wey Un chingo de cosas Miren que Aunque es catacumba Igual puede sacar Minionales Y eso está muy bien Me la ni enfrente Allá arriba ¿Qué? ¿Pero cómo le voy a hacer? Bueno Ahorita Buscamos ahí Mientras Vamos a buscar Acá Donde andábamos Oh Mira Venga Ah Si hay un chingo De cosas en Skyrim Está bien chido Le pega bien suavecito Bien cagado Trabajo duro Ahí está Cuéntate chaval Oh Por acá se sube Ok Es donde Es donde Brinke Miren Que leo que Será como Minecraft Que si caigo Desde algo muy alto Y caigo en agua No me pasa nada Lo creo ah Mucho Minecraft Hace daño Bueno Ahorita me acerco Esa madre Oye Ayo Lo va Pero acá arriba ¿Cómo me subo? ¿Qué hay algo? ¿Qué habrá algo? Atrás de la castada Típico A la verga A la verga A la verga ¿Qué pedo con ese supermovimiento? ¿Eh? ¿Qué pedo con ese supermovimiento? ¿Eh? ¿Qué pedo con el supermovimiento OP, cabrón? Creo que para subir acá Creo que para subir acá Se puede Por aquí No sé si se Bueno Sí Por aquí no Sí, a ver Raíces Y tontería media Esto no lo había visto No, pero no Miren Bueno No, pues no hay nada Vámonos ya para allá arriba Déjenme ver cómo va esta arma Vamos Claro Pues sí se le bajó un poquito Pero ese movimiento estuvo bien loco Primero enterradita en el estómago ¡Ugh! Para que le doy la poquito Con esa puntita que tiene la espada Es como es la pura puntita ¿No? Y luego Giro hacia atrás Bueno Giro a 360 y en el cuello Un poco Estuvo bien chido Pero fue un chupón se vio Así es por el puente sirve Y ahora ver dónde vengo Ok Aguanten que aquí Seguro es el pío Güey Ah ¿Qué les dije? Entra de papá Puta Lo hice pedacitos Jaja Pobre cabrón Che cuántas flechas Oh, miren Cuántas flechas tendré Nórdicas antiguas Oh, vientos A ver, déjeme checar Tengo armas 152 Nórdicas antiguas ¿Qué pedo, güey? Poción de aguante Poción de curación Esas son de las chonchas Curación menor 19 Ok, ¿saben qué? Cuando un juego te da un chingo de armas Es porque te vas a enfrentar algo bien machín Puta madre Te da armas y pociones o vida Cosas así ¿Te vas a enfrentar algo bien machín? ¿Te acuerdan de esto? Sí, puta madre Está bien de la vida Aquí está un poco cabrón No llego Siempre me tardo un chingo ahí Ah, qué pedo No llego Aquí me tardo un montón Banda Siempre Me cuesta un montón ¿Dónde trabajo? Según yo hay que ir pegadito aquí Ven, no llego O sea, por un centímetro no llego Ok Ya, pinche piedra Ven Ven Pucha mamá La madre Venme a checar aquí Qué pedo Qué transe con eso Puta madre La última vez me aventé como a media hora haciendo esto Obviamente pues no estaba grabando, ¿no? A la madre, güey Ya había entrado, ¿vieron? Y me regreso Ya había entrado, ¿vieron? Es que se supone que tienes que subir también nivel con los gritos Por eso no me dejan pasar tan fácil Bicho Esto me está costando mucho trabajo Para mí que es muy sencillo, ¿eh? Voy ahora de este lado Ven Qué pico Qué mamá Ahora me pide el lado de... Oh, genial Toca arañota Si me hace que toca arañota ¿Por qué me he hecho telaraña? Pero bueno, amigos Hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Skyrim Por delante Hasta la próxima Bye, bye